Recordando tu mandato, venimos a ti Recordando tu mandato, venimos a ti El memorial de tu pena, ángel de eternidad El memorial de tu pena, ángel de eternidad Somos tu pueblo Señor, y en tu nombre queremos rezar Pediremos que venga el amor, y que rende Señor tu paz Recordando tu mandato, venimos a ti Recordando tu mandato, venimos a ti El memorial de tu pena, ángel de eternidad El memorial de tu pena, ángel de eternidad Todos venimos a ti Eres vida, camino y verdad Tu palabra es rayo de luz Y tu sangre, ángel de eternidad Y tu sangre, ángel de eternidad Recordando tu mandato, venimos a ti Recordando tu mandato, venimos a ti Recordando tu mandato, venimos a ti En tu nombre, ángel de eternidad El memorial de tu pena, ángel de eternidad Tú nos conoces Señor, somos obra de tu gran amor Muchas veces hacemos el mal, te pedimos Señor perdón Recordando tu amor, recordando tu mandato, venimos a ti Recordando tu mandato, venimos a ti El memorial de tu pena, ángel de eternidad El memorial de tus venas, panclete de eternidad.